Yo siempre soñé con ser pelirroja. Me teñía mucho y notaba que mi pelo se estropeaba. Pero hace 10 años descubrí Olia. Olia potenciado por aceites. La coloración número uno sin amoníaco. Mi color sigue intenso durante semanas. El cuero cabelludo no me pica. Y noto mi pelo tan sano. No todos los tintes son iguales. Yo solo confío en Olia. De Garnier. Naturalmente.